Mira mami, te acuerdas cuando antes le dábamo con el Pa' arriba, pa' bajo, o entonces dale 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 No lo pienses, dale duro y Arriba, pa' baixo, lento, lento, pa' arriba, pa' molto... Hi H-Mami ese movimiento Arriba, pa' bajo, lento, lento, lento... Arriba, pa' bajo, lento, lento, arriba, pa' bajo, lento... 纏. ricas. O entonces dale